Y esta va pa'l toro del rancho en la laguna seca Él es Ricardo González y buen provecho pariente Oh ya lo supe, tú no eres mía Tonta por fiar de mi corazón Adiós para siempre me voy alma mía Has destrozado toda mi ilusión Vagando en las noches las horas me paso Pensando, pensando lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento con mucho retraso Camino, camino, no sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste nunca me abandonan Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar